Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre Estanjopea platicera. Es una especie endémica de Colombia. Se encuentra entre los 1.000 y 1.500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en Antioquia y en Pasto. Es muy raro que estos dos departamentos estén tan aislados y solamente lo hayan visto ahí. Puede haber falta de investigación en otros sitios. Es muy aromática. Lo normal de esta Estanjopea es que florezcan únicamente dos flores por floración. Esta floración se la estoy mostrando porque es muy rara que están floreciendo tres flores. Por eso se la estoy mostrando. Lo particular de esta Estanjopea es que este callo que vemos aquí es un callo de este labelo. Es siempre así muy oscuro. Hay unas especies que son un poquito más claras, pero esa es su característica. Y las hojas son muy largas, como una raqueta, muy largas. Y el ancho de esta hoja es lo máximo que podemos encontrar en esta especie. Estas plantas vienen de Ituango. Es una flor. Esta planta se encuentra en tierra caliente. O sea, por eso te dije de 1.000 metros. Y yo la tengo en el invernadero de clima medio porque sube hasta los 1.500 metros. Necesita un sustrato que le aporte bastante humedad. Por eso debe ser un sustrato de partícula fina, para que aguante bastante la humedad. Todas las Estanjopeas, la duración de la flor es muy corta porque tienen una fragancia impresionante. Normalmente las flores duran poco porque la planta gasta mucha energía produciendo esta fragancia. El objetivo de este olor es para atraer el polinizador. Esta planta, cuando uno va en el bosque, una Estanjopea está florecida y naturalmente el olor se esparce por todas partes. Y uno se da cuenta que tenemos una Estanjopea cerca. Normalmente, el insecto que poliniza esta Estanjopea es una abeja. Ella está atraída por el olor. La fertilización, como aquí lo hacemos, echamos osmocote dos veces al año y hacemos un fertirriego semanal con un completo. Y hacemos unos foliares donde tenga una riqueza de calcio y otros elementos menores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!